Muy bien ¿Cómo le fue esta semana? ¿Estuvo trabajando? ¿Cuál puerta escogió? Ya me contaron de la puerta, puerta A o puerta B A ver, cuéntenle del lado qué puerta estuvo escogiendo esta semana Hay unos que todavía, mmm ¿Cuántos no pudieron venir hace una semana? A ver Entonces los invito a que se vean la predicación por internet, estuvo espectacular Así que usted le va a testificar al de al lado, le va a decir qué puerta escogió ¿En cuál plan estuvo? ¿En el plan suyo o en el plan de Dios? ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son los caminos que no llevan a muerte? Los planes de Dios Y en esta mañana quiero comenzar compartiendo una palabra que Dios Marcó en mi corazón hace ya un par de semanas Durante mi tiempo devocional Es algo que Dios me mostró que anhela para la iglesia Y por eso mi expectativa y mi deseo es comenzar compartiéndolo con usted Y quiero invitarlo a Ezequiel capítulo 43 Vamos a leer el versículo número 12 Mire lo que habla Dios a través del profeta Sigue hablando santidad absoluta No es una santidad parcial, no es una santidad a medias, es una santidad absoluta Sigue hablando la palabra de Dios y dice Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa O sea, toda esta casa es una casa santa No porque usted y yo seamos santos Sino porque la presencia de Dios la santifica Así que el lugar donde usted está pisando El lugar donde usted está sentado El lugar donde usted está en este momento ahí escribiendo Es un lugar santo Dios lo ha hecho santo Lo que le dijo Dios a Moisés Quítate el calzado de los pies Porque el lugar que tú estás pisando Es un lugar santo Porque mi presencia lo ha santificado Y eso es lo que debemos entender Entender que esta iglesia, esta casa es santa Porque Dios lo ha hecho santo Y luego viene el profeta Guiado por el Espíritu de Dios Y dice Sí, esta es la ley fundamental del templo Entonces usted y yo debemos tener presente Que el anhelo, la expectativa de Dios Es que vivamos en santidad Y santidad que significa apartados para Dios Que nuestra vida esté siendo transformada Que nuestra vida esté siendo afectada De una manera positiva por el Espíritu Santo Ahora, cuando Dios me habló en mi tiempo devocional Inmediatamente leí esta palabra Un pasaje vino a mi cabeza Y ese pasaje que voy a compartir a continuación Me hizo entender que en nuestra vida todavía hay Cosas pequeñas Cosas que parecen insignificantes Cosas que tal vez En nuestra propia prudencia En nuestra propia sabiduría Muchas veces somos incapaces de reconocer Pero es algo que está tan arraigado Y tan incrustado en nuestro corazón Que se roba la santidad que Dios está buscando De lo que le quiero hablar en esta mañana Es algo que está muy arraigado En la iglesia Está muy arraigado en nuestras casas Está muy arraigado en nuestros trabajos Está muy arraigado en esta ciudad En este país En esta nación Está arraigado en todo Latinoamérica Y por eso quiero que usted me ayude A encontrar de lo que quiero hablar en esta mañana En Hechos capítulo 5 Usted va a buscar en su Biblia hermosa Hechos capítulo 5 Prepárese porque voy a dar un regalo No voy a decir cuándo Pero a los que traigan Biblia Les voy a dar un regalo prontamente A ver, levante la mano Levante su Biblia Si usted trajo hoy Biblia Entonces usted es un candidato A recibir un galardón próximamente ¿Se vale la Biblia en el iPhone? Si ¿Se vale la Biblia en el iPad? Si ¿Se vale la Biblia en el Samsung Galaxy 4? También se vale Si vale Así que los que tienen la Biblia en el celular Levante la mano a ver Y yo miro cuántos celulares Ahora todos me engañan Ojo, cuidado Cuidado, cuidado Hechos capítulo 5 Versículo 1 Vamos a leer Dice la palabra de Dios Un hombre llamado Ananías También vendió una propiedad Y En complicidad con su esposa Zafira Se quedó con parte del dinero Y puso el resto a disposición de los apóstoles Ojo, que puede estar pasando aquí en la iglesia Dios le dijo Da tanto para la construcción Y usted dice Eso es como mucho Señor Y en complicidad con su esposo Con su esposa Decide quedarse con parte del dinero Y pone el resto aquí en el alfolía A disposición de los pastores Ahora en el capítulo 5 Versículo 3 Dice la palabra Ananías Le reclamó Pedro ¿Cómo es posible que Satanás Haya llenado Tu corazón Para que le mintieras al Espíritu Santo Y te quedaras con parte del dinero Que recibiste por el terreno ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Una vez vendido ¿No estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres ¿Le has mentido a quién? A Dios Sigamos leyendo Ojo, que la idea es que usted me ayude A descubrir cuál es Ese pequeño pecadito que está en nosotros Versículo 5 Al oír estas palabras Ananías cayó muerto Y un gran temor se apoderó De todos los que se enteraron De lo sucedido Entonces se acercaron los más jóvenes Se envolvieron el cuerpo Se lo llevaron Y le dieron sepultura Versículo 7 Unas tres horas más tarde Entró la esposa Y sin saber O sin saber lo que había ocurrido Ahora Pedro nuevamente está con ella Y le pregunta ¿Vendieron ustedes el terreno Por tal precio? ¿Vendieron ustedes el lote Por 300 millones? Sí Dijo ella Por ese precio Ahora Pedro le dice ¿Por qué se pusieron de acuerdo Para poner a prueba El espíritu del Señor? Le recriminó Pedro Mira Los que sepultaron a tu esposo Acaban de regresar Y ahora te llevarán a ti Y si usted se ha dado cuenta Yo tengo los servidores Puestos en lugares estratégicos Por si alguno hoy Cae aquí en sofacto Tranquilo No se preocupe Los servidores Tengo dos o tres Que son bien fuertes Que lo pueden cargar Versículo 10 En ese mismo instante Ella cayó muerta A los pies de Pedro Entonces entraron los jóvenes Y al verla muerta Se la llevaron Y le dieron sepultura Al lado de su esposo Y un gran temor Se apoderó De toda la iglesia Y de todos los que se enteraron De estos sucesos Entonces a ver ¿Quién se anima A levantar la mano Y a decirme De qué vamos a hablar En esta mañana? A ver Zuli La codicia Bueno Claudia La mentira Muy bien Denle un aplauso a Claudia Ahí era la mentira Pero ese aplauso tan Muy bien Eso fue lo que Dios me habló Cuando me dijo Yo quiero en mi casa Santidad absoluta Pero hay algo Que se está robando Lo que Dios quiere De nuestra iglesia Y eso se llama Mentira ¿Cuántos de nosotros Hoy Tendríamos que Enfrentar Una situación Similar A la que Ananías Y Zafira Vivieron ¿Cuántos de nosotros Podríamos decir Que estamos libres De pecado? ¿Cuántos de nosotros Podríamos levantar La mano En esta mañana Con confianza Y decir Mire yo no soy Un mentiroso Puede preguntar Por mí en el trabajo Puede preguntar Por mí en la casa Puede preguntar Por mí en la iglesia Puede preguntarle A mi líder Y esta persona Le va a asegurar Que yo no soy Un mentiroso A ver Levante la mano Levante la mano El que no es El que tiene En su vida Certeza De que no ha dicho Una sola mentira Si tiene dudas Luis por favor Luis me pasa Gracias Luis Gracias Estamos en la época De lanzamientos De equipos electrónicos Ahora estaba viendo El noticiero Esta semana Y en Japón Duraron como tres días Las personas esperando El iPhone 5S Y el iPhone 5C Bueno yo creo Que usted debería Plantarse y hacer Una vigilia Para esperar Este aparato Última tecnología Este aparato Es útil en su casa Esposa Si su esposo Es mentiroso En el Book and Coffee Al final puede encontrar Nuestro mentirómetro 5S O mentirómetro 5C Es fácil de usar Usted simplemente Cuando su esposo O su hijo Esté dormido Tiene dos conectores Los pone Uno en cada mano En un dedo En el dedo gordo Es el que mayor Proyecta la mentira Y en menos de tres segundos Le marcará Si su esposo O su hijo Le están mintiendo ¿Cuántos de ustedes Necesitan un aparatico De estos en la casa? Aquí en la iglesia El mentirómetro El mentirómetro 5S Va a funcionar A partir de hoy Para la escogencia De los líderes Y servidores ¿Cómo le parece? Tiene buen color Ah, hay varios colores No, si lo quieren Blanco, verde, rojo No importa Usted solo pídalo Que aquí se lo vendemos Ahora sí Levante la mano ¿Cuántos de ustedes Necesitan un aparatico De estos? Pero no para que lo use Con el marido dormido Es para que lo use usted ¿Cuántos de ustedes Pasarían la prueba Si hoy los pasara Aquí al frente Y le pusiera Los cablecitos En los dedos gordos Yo tengo aquí El software Y eso marca duro Esta mañana Yo hice la prueba Me hice la prueba Y yo salí nítido Limpio Si ve Ya estoy diciendo mentiras Jesús en su momento No tenía un aparato De estos No tenía un mentirómetro Jesús cuando tuvo Que enfrentar el pecado Él simplemente Con su dedo Estaba escribiendo Sobre Sobre la arena Sobre la tierra Y le llevaron La mujer adúltera Y le dijeron Señor Hemos encontrado A esta mujer En el acto La ley de Moisés Dice que hay que apedrearla Y él dijo Perfecto La ley de Moisés Dice eso Pero el que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Si usted está libre De la mentira No necesita el aparato Pero si usted está hoy Convencido en su corazón De que la mentira Es un problema en su vida Esta predicación Le puede ayudar Por años Hemos pensado Que la mentira Es aceptable En ciertos niveles Hemos sido educados O fuimos educados De una manera tal Que hemos aceptado Que la mentira Tiene escalas Que hay ciertos niveles A los cuales yo puedo Apuntar y trabajar Porque no van a producir Ningún problema Ninguna situación Que vaya a causarle daño A alguna persona Ahora Pensamos que las mentiras Peligrosas Son aquellas Que otras personas Emiten con sus labios Y que destruyen A las familias Eso es lo que la gente Piensa Lo que nosotros tenemos Muy arraigado En nuestra conciencia Ahora Esto no es solo De las personas Que viven en Montería O que viven en Colombia Eso es un mal De toda Latinoamérica Todos los latinoamericanos Tenemos como el mismo manto Tenemos El mismo espíritu Operando en nuestros corazones Pero antes de seguir Analizando la historia De Ananías y Zafira A mí me gustaría Definir lo que es la mentira Y vamos a estudiar Un poquito la definición Para entender Qué pasa en nuestra vida Qué es la mentira La mentira Es un pronunciamiento Es una frase Es algo que yo digo Es algo que yo emito Con mis labios De forma espontánea Remarque esta palabra Espontánea Es algo que sale De mí con naturalidad Me he acostumbrado Tanto a ese hábito Que yo lo digo Que ya de manera espontánea Usted ha visto personas Que de una u otra forma Constantemente Están hablando mentiras Y usted dice ¿Cómo lo hacen? Porque se convirtió En algo espontáneo Pero también La mentira Es una declaración Que puede ser Fríamente Calculada O sea Significa que yo Me siento Que yo sé Lo que estoy haciendo Que yo de manera Premeditada La escribo La consiento En mi mente Y en mi corazón Entonces fíjese Puede ser algo Espontáneo O puede ser algo Premeditado Espontáneo Es cuando ya Es tan habitual En mí Tan constante En mí Que todo lo que digo Es mentira Y yo mismo Me empiezo a creer Las mentiras Y hay una enfermedad Que se llama Mitomanía El mitómano Llega a tal extremo A tal estado Que él piensa Que lo que está diciendo Es verdad Porque ya le sale Con naturalidad Pero también Hay un tipo De mentira Que es la mentira Fríamente Calculada Cuando calculamos Lo que le vamos A decir A nuestra pareja O cuando calculamos Lo que le vamos A decir al líder Cuando llegamos tarde ¿No le ha pasado Que cuando uno va Tarde a una cita Ya uno va Premeditando Que va a decir Si me pregunta ¿Por qué llego tarde? Le voy a responder ¿Qué le respondo? Y usted empieza a pensar Se me pinchó el carro No, esa está muy usada Ya, eso está muy trillado No, el trancón Claro, ahora Como hay tanto trancón Pues fácil En el asilo Había un trancón Que me demoré 45 minutos Y no sabe Que el líder Pasó hace 5 minutos Por ahí Porque también Venía tarde ¿Y usted cómo queda? Ahora Esa declaración Nosotros sabemos Que es falsa En su totalidad O en una parte Y esto Desmitifica El hecho de que Hay verdades A medias No Dígale al del lado No hay verdades A medias Lo que hay es Falsedades Completas O a medias Pero cualquier Concepto Que se dé a medias Es una mentira Cuando yo Oculto información Cuando yo decido Callar la parte Importante De lo que la otra Persona Necesita conocer Estoy siendo Un mentiroso Entonces le voy A pedir Que usted Con ojos De escáner Del Espíritu Santo Mire al del lado Y dígale Tienes cara De mentiroso ¿Por qué? Porque la mentira Es una declaración Que hacemos De forma Espontánea O fríamente Calculada La cual Nosotros Sabemos Que oculta La verdad O parte De la verdad Cuando esto Se hace En nuestra vida Nosotros estamos Siendo personas Mentirosas Ahora volvamos Al pasaje De Hechos Capítulo 5 ¿Qué estaba pasando Dentro de la iglesia? Para entenderlo mejor Veamos un momento Hechos Capítulo 4 Versículo 32 ¿Qué estaba pasando En la iglesia En este momento? Dice Todos los creyentes Eran de un solo sentir Y de un solo pensar Nadie consideraba Suya Ninguna de sus Posesiones Hay que prestarle Atención a esto Ninguno de los Que estaba en la iglesia Pensaba que la casa Era de él La casa ¿De quién era? De Dios ¿El carro de quién era? De los discípulos De la iglesia primitiva Noe ¿De quién era? De Dios Sino que los compartían Los apóstoles A su vez Con gran poder Seguían dando Testimonio De la resurrección Del Señor Jesús La gracia de Dios Se derramaba Abundantemente Sobre todos ellos Pues no había Ningún necesitado En la comunidad ¿Qué era lo común En la iglesia En ese momento? Ellos Los discípulos Estaban en una labor ¿Qué? Evangelística Hablaban de Dios Compartían de Dios De la resurrección De Jesús Y la gente ¿Qué? Recibía La salvación Y se añadía Gente a la iglesia Pero en la iglesia Había gente pudiente Y gente que no era Tan pudiente Pero los pudientes Por el poder Del Espíritu Santo Por el amor Que pone el Espíritu De Dios Empezaron ¿A qué? A entregar Sus posesiones Las vendían Para ayudar A las personas Que no tenían Tantos recursos Dice Que la gracia De Dios Se manifestaba Abundantemente Sobre todos ellos Sigamos leyendo El versículo 34 Dice Quienes poseían Casas O terrenos Los vendían Llevaban el dinero De las ventas Y los entregaban ¿A quiénes? A los apóstoles Para que se distribuyera Cada uno Según su necesidad Ahora en el versículo 36 Nos hablan de alguien Bastante importante En la iglesia primitiva Dice José Un levita Natural de Chipre A quienes los apóstoles Llamaban Bernabé Que significa consolador Vendió un terreno Que poseía Llevó el dinero Y lo puso A disposición De los apóstoles ¿Cuántos de ustedes Pueden reconocer Quien es Bernabé? Bernabé ¿Quién fue? Fue una persona Valiosa para la iglesia Primitiva ¿Por qué? Porque él fue El que Podíamos decir Tomó de la mano A Pablo Recién convertido Lo ayudó a crecer Y lo convirtió En el apóstol ¿Qué fue? Fue el que le tuvo paciencia Fue el que lo acompañó En el primer viaje misionero ¿Pero a qué voy con esto? Que si la Biblia Nos habla De lo que hizo Bernabé Y luego vemos La historia de Bernabé Es porque esas personas Ganaban reconocimiento Ahora pensemos Por un instante Si usted está En medio de una reunión Aquí Alguien se levanta Y dice Yo decido Entregar mi casa Para la construcción De la iglesia ¿Qué genera Esa información En usted? ¿Qué genera Esa actitud De esa persona En su corazón? ¿Quién me dice? A ver quién ¿Qué le genera a usted? Si usted hoy Se levanta Alguien allá atrás Y dice Mire Aquí hay un cheque De 300 millones Por la venta De mi casa Cójalo Para que termine La iglesia ¿Qué piensa usted De esa persona? ¿Será que dejará De ser un NN? Empieza usted a decir Ese fue Claro Fulanito ¿Cómo se llama? Y todo el mundo empieza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si usted no sabe ¿Cómo se llama? Usted empieza a preguntar ¿Y ese quién es? El que es capaz De desprenderse De todo esto Y eso fue lo que hizo Bernabé Y lo que después hicieron Ananías y Zafira Se desprendieron De algo que Les pertenecía Y esto trajo Reconocimiento Bernabé empezó a ser Una persona Reconocida ¿Por qué? Porque él vivía En una isla Y de la isla Viajó Trajo y dijo Mire vendí El terreno que tenía Ya aquí está Para la iglesia Y la gente Empezó a reconocerlo Y ahí es donde Yo creo que empieza La mentira de Ananías Y Zafira Porque yo me hice La siguiente pregunta ¿Qué razones Tuvieron ellos Para mentirle A Pedro Como persona Y lógicamente A Dios Y al Espíritu Santo ¿Por qué le dijeron Mentiras? ¿Cuál fue el pecado? ¿Será que el pecado Fue entregar una Entregar la plata? No El pecado fue Que ellos En su corazón Habían decidido Una cosa distinta A lo que estaban Hablando En otras palabras Le estaban ocultando Información A la gente ¿Será que Dios Les había dicho Que estaba mal Entregarse Y la casa La vendieron Por 300 millones Y ellos Querían dar 100 millones Y quedarse Con 200 Para comprarse Otra ¿Estaba mal eso? ¿Usted qué opina? Dígale al del lado No, yo no creo Que sea malo O sí creo Que sea malo No sé ¿Qué piensa usted? La idea es que usted Y yo meditemos Sobre lo que ellos Hicieron ¿Dónde estuvo El pecado? El pecado fue Que dijeron Hemos vendido La casa En su totalidad Y aquí está La totalidad De la venta Quisieron Engañar A los discípulos Entonces viene La pregunta ¿Qué los llevó? ¿Cuál fue la motivación? La motivación Fue una mentira ¿Cuál era la mentira Que impulsó A tomar esta decisión En sus vidas? En que ellos Realmente No querían Bendecir a la iglesia Ellos realmente No querían Compartir su dinero Con los necesitados Yo creo que De pronto Les sobraban Las posesiones Y desprenderse De una No era tan significativo Lo que Ananías Y Zafira No quisieron Reconocer En su corazón Era que estaban Buscando El reconocimiento La admiración La exaltación De la iglesia Ahí empezó El pecado Muchas de nuestras Decisiones En la vida Empiezan Por el pecado De la mentira ¿Cuál es ese pecado? No reconocer Las intenciones Del corazón Tal vez Usted no va A vender su casa Pero usted puede Llegar con un Regalo Para alguien especial Para su jefe Sus compañeros Tal vez le digan Uy este es el Lambón de la oficina Eso pasa Dándole regalos Al jefe Jefecito Tal cosa Jefecito Tal cosa Y usted no lo hace Porque admira O porque honra Al jefe Sino porque Quiere ganar Indulgencias Con él Tal vez Usted le trae Un regalo Aquí al líder Porque usted Quiere ganar ¿Qué? Reconocimiento Dentro del grupo Pero usted No está siendo Consciente De las intenciones Ocultas De su corazón Todo lo que yo Hago Ocultando la Verdadera intención Se llama mentira Y así empezó La caída De Ananías Y Zafira Ocultaron Lo que ellos Querían Dijeron Vamos a Escondernos Detrás De este Buen propósito Que es Ayudarle A los Necesitados Y les Vamos a Dar un Super Regalo La plata De la venta De esta Casa Y luego Vamos a Ganar La admiración Y el Respeto Porque ellos Vieron lo que Había pasado Con quién Con Bernabé Era algo Común Porque dice La biblia En el versículo Uno del capítulo Cinco Un hombre Llamado Ananías También Vendió O sea que ellos Ya habían visto El resultado De vender Y de entregar La plata A los apóstoles Seguramente Los apóstoles Al tener Tanta gente Si Pedro En una sola Predicación Ya había logrado Que si tres mil Personas Se convirtieran Cinco mil Personas Ya llevaban Ocho mil Personas Convertidas Conocer A ocho mil Personas Es muy Complicado Si conocer A setecientas Que hay en la iglesia A mí ya se me hace Complicado ¿Cómo será Ocho mil? Entonces ellos Dijeron una buena Oportunidad para Acercarnos Y ser la gente Así cercana De los apóstoles Es vendiendo Así vamos a Ganar Posición Reconocimiento Y admiración Ahora Que es lo cierto Que una mentira Nos lleva A otra mentira Y esa otra mentira Nos lleva a otra Y cuando vamos a ver Tenemos una bola De nieve De mentiras Y usted está envuelto En esa bola Y cuando usted Quiere salirse Ya es imposible Y usted se vuelve Un mentiroso ¿Qué? Espontáneo La mentira La mentira Se convierte En nuestro hábito De vida Ahora La realidad ¿Qué es? Que la mentira Es la punta De un iceberg La mentira Es lo visible La mentira Es el resultado De unas actitudes Que hay en mi corazón Si usted y yo Queremos trabajar La mentira No podemos Enfocarnos Solamente En el iceberg En la punta Tenemos que mirar Lo que hay abajo De las aguas Lo que no se ve Lo que la gente No ve Lo que muchas veces Ni siquiera Usted y yo Somos conscientes David en el salmo 19 Le hace una oración A Dios Que a mí siempre Me ha marcado Y él le dice Señor yo te pido Hoy que no permitas Que el pecado Oculto Se enseñore De mí No permitas Que el pecado Me domine Y me gobierne Si no moriré Yo Y eso nos pasa A nosotros Muchas veces Miramos mucho La paja En el ojo ajeno La paja En el ojo ajeno Y miramos poco La viga En nuestro propio Ojo Y esta La vida cristiana Se trata de mirar Más hacia adentro Que mucho hacia afuera Nos encanta Mirar los defectos Del de al lado Nos encanta Tener el dedo Este dedo Es experto Es el dedo Acusador Señalador Te lo dije Te lo advertí Yo sabía Que eso iba a pelar El cobre Algún día Pero nunca nos gusta Usar los cinco dedos Para mirar Hacia dónde Hacia adentro Entonces Para poder vencer La mentira Necesitamos mirar Hacia adentro No tanto hacia afuera Qué cosas Qué cosas Cuáles son Cuáles son las raíces Por las cuales Nosotros mentimos Tanto Si nosotros Identificamos Estas raíces Y las trabajamos Le aseguro Que vamos a poder Erradicar De nuestros labios La falsedad En primer lugar Y pensando En Ananías Y en Zafira ¿Qué los llevó A mentir? La primera razón Que yo encontré Es porque ellos Buscaban exaltarse A sí mismos Ellos querían La fama El reconocimiento Y la gloria No de Dios Sino del hombre Jesús En Mateo Capítulo 6 Nos enseña Lo que nosotros Los hijos de Dios Debemos hacer ¿A dónde debes Humillarte? ¿En dónde debes Hacer las cosas? En el lugar secreto Donde nadie te ve Jesús enseñó Mira que tu mano izquierda Nunca se entere Lo que hace la derecha Y que la derecha Nunca se entere Lo que hace la mano izquierda ¿Qué significa eso? Que nosotros No debemos hacer las cosas Delante de la gente Para que la gente Nos reconozca Ayunamos El profeta Isaías En Isaías 58 Nos habla del verdadero ayuno Y muchas veces La gente nos dice ¿Quiere una galletita? No es que usted supiera Es que estoy en un ayuno Uy Estoy preparando Para el encuentro Nivel 2 Y es que eso es durísimo Y quiere que todo el mundo Se entere De lo que usted está haciendo Y muchas veces Lo hacemos Para exaltarnos Para que la gente Nos diga Que espiritual eres Que grande eres Vos sos grande Che Nos gusta Criticamos a los argentinos Pero dentro de nosotros Siempre también hay un argentino Dígale del lado ¿Tienes un argentinito Allá adentro? Che ¿Tienes un argentino? Y esto yo creo Que fue lo que motivó A Ananías y a Zafira Querían la exaltación De la gente ¿Pero por qué? ¿Por qué buscaban Que la gente le dijeran Uy qué grande eres Uy qué desprendido eres Uy gracias Porque con eso Mira estamos comiendo todos ¿Por qué lo buscaban? Porque ellos tenían Baja autoestima Y eran personas Acomplejadas ¿Qué le pasa? ¿O qué sucede? En el corazón De una persona Que no recibió alabanza Que no recibió Palabras de afirmación De pequeño Las va a buscar En su entorno Las va a buscar Con el jefe Las va a buscar Con los compañeros De trabajo Lo que no recibimos De niños Si no los sanamos En nuestro corazón Lo vamos a buscar Entre la gente Que nos rodea Y eso fue algo Que les pasó a ellos Querían suplir Los vacíos Que traían ellos De su infancia Con la gente De la iglesia Y por eso Hicieron El La incomplicidad Zafira Y Ananías Esta venta Esta falsedad Porque había Dentro de ellos ¿Qué? Complejos Baja autoestima Si usted y yo Tuvimos papás Que no nos afirmaron De pequeños Vamos a estar buscando Entre la gente adulta Que nos afirmen Que bueno eres Eres espectacular Que espiritual Uy que oración Tan tremenda Todos luchamos Con eso Cuando uno Se para aquí A predicar Por eso la Biblia Dice que no se monte Alguien que sea nuevo Porque el nuevo Busca que Ay nadie me dijo Que prediqué bien Como que a nadie Le gustó la palabra Que yo dije Si usted no ha sanado Esa parte de su vida Usted se va a desplomar aquí Porque la expectativa Es que usted un día Llegue a ser líder De un equipo de crecimiento Porque la expectativa Es que usted llegue A servir A liderar El día que yo me vaya De viaje Usted se pare aquí Y predique Esa es la expectativa Amén Entonces si usted No trabaja En esas áreas Usted va a buscar Es el reconocimiento De la gente Entonces pregúntese Mi papá O mi mamá Me dieron la alabanza Mi papá y mi mamá Me afirmaron Cuando yo era pequeño Si no Usted puede estar Diciendo mentiras Para qué Para exaltarse Uy yo estuve en Europa Uy en España Usted viera las ciudades Que yo recorrí Uy Impresionante La comida Ahí en Barcelona Esa paella Impresionante En las ramplas Uy impresionante Y lo único que ha hecho Es ver todo por internet Conozco gente así Y lo que ellos no saben Es que yo había estado En Barcelona Y yo de verdad ¿Y en qué parte era eso? Nunca vieron a Cristóbal Colón Allá en todo El muelle Entonces Lo dicen Es para qué Para llamar la atención Así pasaba en el colegio Y así pasa En nuestra vida real En segundo lugar ¿Por qué Decimos mentiras? Porque no nos gusta Ser los malos Del paseo A ver Levante la mano Si a usted le gusta Que le digan incumplido ¿A quién le encanta? Yo soy feliz Que me digan incumplido Ay es una felicidad Que me digan mentiroso Incumplido ¿A quién le gusta Que le digan Que le digan Que es desordenado? ¿A quién le gusta Que le digan Que es negligente? A ver Levante la mano Aquel que le encanta En estas palabras A ninguno de nosotros Por eso Cuando no podemos Entregar un trabajo A tiempo A nuestro jefe Que lo puso Hace un mes ¿Qué le decimos Al jefe? No jefe La ley de Morphy Preciso Lo iba a imprimir Y la impresora Se quedó sin tinta Es que Cuando yo estaba En la universidad Recuerdo un trabajo En mi época No era todavía Cuando yo estudié En la universidad Ya la impresora Láser no había llegado Era la de La de puntos Entonces sonaba Uno imponía Imprimir Treinta hojas Y se demoraban Tres horas Y esa noche Dejé imprimiendo Todo Llegué a la universidad Con mi trabajo Pero tenía compañeros Que llegaban asustados Así todos despelucados Así con los ojos Por aquí Porque no habían dormido Le decían Profesor Mire le aseguro El trabajo está hecho Fue que la impresora Fue que tal cosa Fue que se acabó La tinta En medio De la noche ¿Por qué salimos Con tantas excusas? Porque nos encanta Quedar bien Delante de la gente ¿Por qué se inventa Usted Y por qué me invento Yo excusas Cuando llegamos Tarde a una cita? ¿Por qué lo hacemos? Porque no nos gusta Que la otra persona Piense de nosotros Que somos impuntuales Que tenemos Un hábito Pecaminoso Llamado Impuntualidad Entonces nos excusamos Nos escudamos Detrás de todas Estas mentiras Para mantener Una fachada ¿Qué le dijo Jesús A los fariseos? Le dijo Ustedes son Sepulcros blanqueados Por fuera Lucen espectaculares Todo el tiempo Están trabajando En la fachada Pero no están Trabajando En sus actitudes No están trabajando En su interior Por fuera Lucen limpios Blancos Relucientes Pero por dentro Están llenos De huesos Secos Ahora Jesús ¿Por qué se atrevía A decir eso? Porque él veía Lo de adentro Recuerde lo que le dijo Dios a Samuel Yo no miro Las apariencias Yo miro El corazón Y Dios lo que está Mirando en ti Y en mí Es el corazón Pero nosotros Los seres humanos ¿Qué vemos? La fachada Lo que la gente Me dice Yo tengo que creerle A lo que la gente Me dice Pero la realidad Es que Nosotros nos excusamos O nos escudamos Detrás de las mentiras Para quedar bien Dígale al del lado No me gusta Hacer el malo Del paseo No me gusta En tercer lugar ¿Por qué digo mentiras? Por miedo Al sufrimiento O al castigo Un joven O un niño ¿Por qué no le dice Toda la verdad A su papá? Porque sabe Que le va a venir ¿Qué? Tas, tas Disciplina El padre Al hijo que ama Lo disciplina Cuando yo era niño A mí me encanta El fútbol Y con mi hermano Nos poníamos A jugar fútbol En la casa En el garaje Y eso era Balón va Balón viene Eso era Con todo Como si fuera La final de la Copa Mundo Y mi mamá Tenía sus materas ¿Cierto? Pero las materas No resisten Los balonazos Eso iba Balón va Balón viene Matera abajo ¡Pum! Cuando se rompía La materia Y ella llegaba Del trabajo Una buena mujer Siempre es observadora ¿No? Dice Uy ahí hay un hueco Algo falta Nosotros ya nos habíamos Encargado ¿De qué? De correr las materas Para disimular Cuatro Tres Que se distribuyan Los espacios Cuando ella llegaba Y preguntaba ¿Qué pasó? Nosotros no aceptábamos Lo que había pasado ¿La rompieron con el balón? No señora Yo iba corriendo Y la tropecé Con el hombro Y Qué pena Nos gusta Excusarnos A través de otras personas ¿Y por qué? Porque nos da miedo Perder nuestra posición Nos da miedo Perder nuestro trabajo Nos da miedo Que nos disciplinen Nos da miedo Que nos quiten Los privilegios Y eso pasa En la iglesia Cuando Una persona Llega al servicio Cuando una persona Llega al liderazgo Esa persona Si no se examina A sí mismo Y no deja Que el Espíritu Santo Lo ayude Es una persona Que levanta Máscaras ¿Por qué? Porque no quiere Perder la posición De privilegio Es algo Natural Que está dentro De nosotros Nos gusta De una u otra forma Ser que Reconocidos Y no queremos Que después De que nos vean De líderes O tocando En la alabanza Ya no nos vean Yo no creo Que haya algo Que mortifique Más a una persona Que lo sienten Y lo disciplinen Por un tiempo ¿Qué le voy a decir ¿Qué le voy a decir A los demás? Y yo le digo ¿Y qué te importa Lo que digan Los demás? ¿Por qué te tiene Que importar Lo que piensen Los demás? Te tiene que importar La conducta Que tú tienes Que te está llevando A ser un mentiroso Pero a todos Nos da temor De que un día Estemos en una posición De privilegio Y de repente Ya no estemos En esa posición Porque sentimos Que el mundo Se nos viene encima Y nosotros Los seres humanos Somos imprudentes Vemos al pobre Ahí sentado Y disciplinado Y le preguntamos ¿Qué te pasó? ¿Y por qué te disciplinaron? Eso es fijo, fijo No, no, no Estoy de descanso No, eso fue Que te disciplinaron Y entonces Como eso ya le ha pasado A muchos Y vemos en el espejo De otro Lo que ha sucedido Yo empiezo A mantener ¿Qué? Fachadas Mentiras Porque no me gusta Contar la verdad Así que empecemos A examinarnos Si por miedo Al sufrimiento O al castigo No hablamos la verdad Y en cuarto lugar ¿Por qué mentimos? Porque a través De la mentira Sacamos ventaja Hace un par de años Vi la historia De Una persona Que se posesionó Como director nacional Del Instituto De Concesiones De Colombia Instituto Nacional De Concesiones De Colombia Y a ese hombre Le empezaron A hacer una persecución Y lo empezaron A investigar Y finalmente Se pudo comprobar Que los diplomas Que las especializaciones Y las maestrías Que él acreditaba En su hoja de vida Eran falsas Y lo destituyeron Por causa De esta mentira Nosotros Podemos ser Susceptibles A inventar Experiencias En nuestra hoja de vida Es que si no pongo Que tengo esta especialidad Es que si no pongo Esta experiencia específica No me dan el contrato No me dan el trabajo Eso se llama Mentira Una vez Una persona Se acercó a mí Y me dijo Mire Estoy necesitado Me ofrecieron Un trabajo así Yo le dije Pero tú no tienes Ninguna capacidad Ni experiencia En esa área No importa Pero la persona Que me lo ofreció Me dijo Que él me hacía La certificación Y ya Punto Yo le dije Una mentira Siempre caerá Y en esta mañana Yo le quiero decir a usted Que si utiliza La mentira Para acreditar Experiencia En su hoja de vida Si pone títulos Que usted no tiene Si pone experiencia Que usted no tiene En algún momento Del tiempo Esa mentira Se le va a caer Y se le va a devolver Y usted terminará Muerto Tal vez no lo saquen Muerto Como sacaron A Ananías y a Zafira Pero si lo sacarán Con una carta de despido Y quedará usted Desacreditado Delante de esas personas Y del gremio De todas esas personas Porque a un mentiroso Nadie lo recomienda Entonces yo tengo Que examinar Lo que pasa en mi vida Así me pasó a mí Hace muchos años En 1999 Yo empecé a trabajar Y en esa época Nosotros trabajábamos Un grupo de ingenieros Y de arquitectos Y en ese momento La persona que lideraba El grupo Nos presentó A un sujeto Ese sujeto La primera vez Que yo lo vi Llegó en un carro Último modelo Cuando yo lo vi Dije Este tipo Es un tipo prestante Usted lo hubiera visto La camisa El pantalón Llegó con unas gafas Ray-Ban Se bajó de un carro negro Era un Volkswagen Jetta Último modelo Y dije Wow Este tipo Y cuando el tipo Empezó a hablar con nosotros Todos éramos Ah El tipo tenía La experiencia del mundo El tipo tenía Las máquinas del mundo El tipo tenía La plata del mundo Se inventó Todo esto Cómo lo cogimos En la mentira Como seis meses después Empezamos a trabajar Con él Y yo empecé A notar ciertas Conductas Que no eran Coherentes Con lo que Él nos había Hablado A lo largo Del tiempo Y un día Por eso le digo Primero cae Un mentiroso Que un cojo Un día Una persona A la que Él debía pagarle Una factura Me la fue a cobrar A mí Y yo le dije Pero si esa factura Ya la pagamos Y él me dijo No Lo que pasa Es que él me está Debiendo Esta Y como ocho más Y empezamos A investigar Y resulta Que todo lo que Él nos había dicho Era mentira Todo era una falsedad No tenía título Ni siquiera Se había graduado De la universidad No tenía carros No tenía máquinas No tenía dinero Para hacer ningún contrato No tenía nada Pero sacó ventaja De nosotros Por seis meses Pero la mentira Siempre Caerá Entonces usted y yo Tenemos que preguntarnos ¿Por qué mentimos? ¿Quiero exaltarme? ¿Quiero que la gente Nunca me vea Como el malo del paseo? ¿Tengo miedo A que me castiguen O que pierda La posición Y los privilegios? ¿O quiero sacarle Ventaja al de al lado? Porque mucha gente Hace esto Vende carros Dañados Para sacarle Ventaja Al de al lado Y eso es una mentira Y por eso Eso me debe Llevar a analizar ¿Por qué la mentira Es peligrosa? En primer lugar La mentira Es peligrosa Porque es pecado ¿Y el pecado Que produce? Separación de Dios Es una barrera Que no me deja Ver a Dios Dios aborrece La mentira ¿Y por qué Dios aborrece La mentira? Porque en sus Atributos Él es verdad Él es infalible Él no miente Él dice Yo no miento Como mienten Los hombres Ni me arrepiento Como los hijos De los hombres Porque lo que yo digo Se cumple Así lo dice El Señor En su palabra Entonces La mentira Es la antítesis La oposición De lo que es Dios En su naturaleza En su carácter En su personalidad Jesús mismo dijo Yo soy verdad Yo soy la verdad Y la verdad Se opone A la mentira Proverbios capítulo 12 Versículo 22 Dice El Señor Aborrece A los de labios Mentirosos Y quiero que usted Resalte esa palabra Aborrecer Pensemos En sinónimos De esta palabra ¿Cuál es un buen Sinónimo Para aborrecer? Detestar Entonces Podríamos decir El Señor Detesta A los de labios Mentirosos Otro sinónimo Para aborrecer Odiar El Señor Odia A los de labios Mentirosos O sea que Cuando usted Llegue tarde Usted tiene que decir La verdad Del porque llegó tarde Cuando usted No entregue Un trabajo A tiempo Tiene que decir La verdad De porque No lo entregó Porque si usted Se justifica A través De una mentira El Señor Le dice Que lo va A qué Aborrecer El Señor Lo va A qué A odiar El Señor Lo va A detestar Pero el Señor Se complace En los que actúan Con lealtad Proverbios Capítulo 6 Versículo 16 Y 17 Dice Hay seis cosas Que el Señor Aborrece Y siete Que le son Detestables Entonces Cuando yo digo Mentiras El Señor Me aborrece Cuando yo digo Mentiras El Señor Me detesta Cuando digo Mentiras El Señor Me aparta Dice En el versículo 17 Los ojos Que se enaltecen La lengua Que miente Entonces Tóquese la lengua Por un segundo Dios odia La lengua Mentiriosa A la lengua Que no habla La verdad Dios la odia Así que háblele A su lengua Y dígale Vas a decir La verdad Porque cómo más Puede hablar Una verdad Tú vas a decir La verdad Dígale a la lengua Vas a decir La verdad En primer lugar ¿Por qué es peligrosa? Porque me separa De Dios Me aleja De Dios Una barrera Dios es verdad Yo soy mentira En segundo lugar La mentira Es peligrosa Porque me lleva A una cárcel ¿Usted alguna vez Ha pisado Una cárcel? ¿Usted alguna vez Ha estado en una cárcel? Eso es horrible Nos quita La libertad Una cárcel Es para Quitarle Privar de la libertad Y se le privaron De su libertad ¿A dónde lo llevaron? A una cárcel La mentira Nos lleva a una cárcel Nos quita la libertad De expresarnos libremente ¿Qué le pasa a un mentiroso? ¿Será que su mente Está en libertad Para hablar Para opinar Para decir lo que él piensa? No Un mentiroso Siempre está pensando Cómo sostener su mentira Ayer dije una mentira Y si hoy hablo Una cosa contraria Me van a encontrar Me van a descubrir Entonces siempre está pensando En la mentira Que dijo ayer Y luego cuando dice La de hoy Y estamos en el mañana Mañana piensa En la que dijo ayer Y antes de ayer Y así Y empieza a pensar En la cadena De mentiras Que ha dicho Para poder sostenerlas Y esa persona Siempre está ahí En ese círculo vicioso Mentira tras mentira Mentira tras mentira Y vive preso Juan 8.32 Dice Y conocerán la verdad Y la verdad Nos hace libres Si la verdad Es la que nos hace libres La mentira Es la que nos lleva a presos Juan 17.17 El Señor Jesús dice Padre Está orándole a Dios Y le dice Padre Santificalos En la verdad Tu palabra Es la verdad Y por eso Dios Nos está hablando A través de Ezequiel 43.12 Con el que empecé De que Dios Anhela santidad absoluta Y eso pequeño Que está dentro De la iglesia Porque donde estaban Ananías y Zafira En el mundo Eran recién convertidos Estaban en la iglesia Eran gente De la iglesia Así que dígale El de la O sea que sí Puede ser tú Puede ser tú Porque estaban En la iglesia Y Ananías y Zafira Estaban en una cárcel No reconociendo Lo que ellos sentían En tercer lugar ¿Por qué la mentira Es peligrosa? Y por favor Agárrese de la silla Porque ayer dije esto Y una persona Se paró Y se fue Dígale el de la Agárrese duro La mentira Destruye Familias Hay un testimonio Que me contaron Y lo quiero compartir hoy Se murió Un hombre De unos 70 años Y llegaron Al entierro Los hijos Lo que no sabían Los hijos Es que habían Dos familias Estaban los hijos De la familia A Y los hijos De la familia B Este hombre Tuvo por años Doble familia Y la mentira De sostener Dobles vidas Ha destruido Nuestros Nuestros hogares Esta ciudad Está llena De hombres De mujeres Que llevan Dobles vidas Unos en la casa Otros por fuera Unos en la iglesia Otros por fuera Y eso me tiene Que confrontar a mí Soy uno Cuando levanto Las manos Y soy otro El que actúa En la casa Aquí Frente al pastor Y frente a los líderes Todo pureza Todo cuidado Gentileza Y delicadeza Pero llega a la casa Y se vuelve Un orangután Empieza a gritar Y a golpear Eso es falsedad Eso es ser uno Mentiroso Eso es ser uno Hipócrita Y eso destruye Familias Piensen esto Por favor Si usted es uno Aquí en la iglesia Y en su casa Es otro Su hijo Jamás Querrá Venir a la iglesia Su hijo Jamás Querrá Seguir Los caminos De Dios Su hijo Jamás Querrá Conocer El modelo De Jesús Porque ve En usted Un modelo Que él No quiere Imitar Por eso Usted y yo Debemos ser Consecuentes En mí Y en ti Debe habitar La verdad De Dios Ser el mismo Con sus problemas Con sus debilidades Porque no conozco Al primer ser humano Perfecto Pero si conozco Gente que se está Esforzando Y que se está Dejando ayudar Por el Espíritu Santo Para ser una mejor Persona Porque él lo prometió Él dijo Yo comencé La buena obra En ti Y la voy a Perfeccionar Pero yo debo Dejarme Perfeccionar Por el Espíritu Santo Y debo ser Ese modelo Equilibrado Y consecuente Tanto en la casa Como en la iglesia O como en el trabajo Si hoy su jefe Que no es cristiano Pudiera venir acá Testificaría bien De usted O diría No Ese se la pasa Es Perdiendo el tiempo Él cree que todo Es evangelizar Y resulta que usted Le está robando El tiempo A su empresa Dios quiere Que tengamos Vidas Consecuentes Con la palabra Porque si no La mentira Va a destruir Nuestra familia Dios es un Dios De legados Dios es un Dios Que trasciende En el tiempo Él dice La maldición Alcanza hasta La cuarta generación Pero mis bendiciones Alcanzan mil generaciones Dios quiere que Mil generaciones Adelante Recuerde Y digan Uy por allá En 2013 Mi papá O mi abuelo Tatara 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 Abuelo Conoció del Señor Y marcó un camino El camino de la verdad Si usted hoy No trabaja en la mentira Va a destruir su familia Su legado ¿Por qué la mentira Es peligrosa En cuarto lugar? Porque la mentira Destruye carreras El caso que le conté Del jefe Del Instituto Nacional De Concesiones Viales De Colombia Lo acabó Su mentira Lo acabó Ahora veamos Casos tangibles De gente que conocemos Porque son famosos Lams Amstron ¿Conoce a Lams Amstron? Ganador de siete Tours de Francia El corredor Considerado mejor De todos los tiempos Hasta que su mentira Lo puso en evidencia Porque la mentira Siempre saldrá a la luz Porque Dios No deja nada oculto Primera de Corintios Cuatro, cinco Dice Dios Siempre sacará a la luz Lo que está en la oscuridad Cuando yo siento Cuando yo huelo Cuando el Espíritu Santo Me dice Aquí huele a mentira Porque la mentira Tiene un olor ¿Si sabía? Y el Espíritu Santo Le da uno discerniente Y dice Huele como a mentira Mi versículo favorito Y si usted sabe De alguien que está En mentira Fácil Primera de Corintios Capítulo cuatro, cinco Yo digo Señor Tú sacas a la luz Lo que está en la oscuridad Tú sacas a la luz Lo que está en la oscuridad Tú sacas a la luz Lo que está en la oscuridad Y en menos de nada Dios ¿Qué? Saca a la luz Lo que está en la oscuridad Lams Amstron pensó Que nunca nadie Lo iba a poner en evidencia Pero el médico Que hizo toda esa estrategia Habló Como dicen por ahí Cantó Y contó todo Cómo quedó él No sólo Lams Amstron le pasó Otro corredor famoso De los años ochenta Ben Johnson El hombre del viento Lo llamaban Era el hombre Que había roto Los récords mundiales De una forma asombrosa Fue el primero Que bajó De la línea De los nueve noventa Los cien metros planos Un canadiense Pero cuando Empezaron a indagar En su vida A meterse en su vida Descubrieron Que tenía caso De dopaje Se había dopado De los primeros casos De dopaje Que empezaron a sonar ¿Qué le quiero decir Con esto? Que su carrera Su vida profesional Su vida laboral Si usted Está fundamentándola Sobre la mentira Se le va a caer Si usted Está fundamentando Su vida Sobre los chancucos Los torcidos Se le va a caer Porque eso es Falsedad Porque a usted Y a mí Nos pagan un salario Para hacer nuestro trabajo Dios está En contra De la corrupción Dios está En contra De las comisiones Porque no hace Parte de sus funciones Si usted Revisa el manual De funciones Ahí no dice Y aceptará Soborno El soborno Es una mentira Usted está mintiendo Para favorecer A otra persona Entonces Analice ¿Por qué Es peligrosa La mentira Porque destruye Carreras Pero también Es peligrosa Porque daña La reputación Y el legado Una persona Mentirosa Y que todo el mundo Sabe que es mentirosa Difícilmente Recupera Su reputación Esto pasa Suben Como palmeras Pero caen ¿Qué? Como cocos Yo le voy a dar Unos nombres Para todas las generaciones Y usted va a pensar Lo primero que venga A su cabeza Cuando escuche Este nombre Richard Nixon Que viene a su cabeza La generación mayor 1974 Presidente De los Estados Unidos ¿Sabe cuál es La fama De Richard Nixon Hoy cuando uno Entra a Google Y pone Richard Nixon Primer presidente De los Estados Unidos Que renunció A su cargo Único presidente De los Estados Unidos Que en toda la historia De Norteamérica Ha renunciado A su cargo ¿Y sabe por qué renunció? ¿Sabe por qué la historia Lo condena Como el único hombre Que ha renunciado? Por mentiroso Porque ocultó Una mentira Y no pudo sostenerla Las mentiras Son difícilmente Sustentables En el tiempo Él aguantó Él aguantó Pero ya llegó Un momento En que fue tan evidente Que no soportó La presión Y para no ser Confrontado Por el Senado Y por la Cámara De los Estados Unidos Prefirió renunciar Y hoy la historia Dice Primer presidente Y único presidente De los Estados Unidos Que dejó su cargo Renunció ¿Usted se imagina? ¿Qué sentirán Los nietos De Richard Nixon? Vamos al colegio Y los niños Que son bien montadores ¿Nixon? Ay ¿Y cómo se llama su abuelo? No, Richard Uy Ese fue el que renunció ¡Qué oso! Daño a mis generaciones El legado Queda afectado Por mis mentiras Un nombre más moderno Bill Clinton ¿Qué viene a su mente Cuando le digo Bill Clinton? ¿Qué viene a su mente? Infidelidad ¿Cierto? Infidelidad Yo no tengo Un amante En la Casa Blanca Yo soy un hombre fiel Yo no he estado Con nadie Cuando a mí me dicen Bill Clinton Enseguida digo Mónica Lewinsky Falsedad Mentira Nadie Hoy Recuerda Que Bill Clinton Ha sido Uno de los mejores Presidentes De Estados Unidos Difícilmente La gente Recuerda eso La gente Lo que recuerda Hoy es Mónica Lewinsky Infidelidad Mentira Engaño Ahora vengamos Al caso colombiano Le voy a dar un nombre A ver que viene a su mente Ernesto Samper Pizano Proceso 8000 ¿Qué más? El elefante Se me metió Todo a mis espaldas El elefante ¿Cuál es la imagen Que tiene Ernesto Samper hoy? ¿Cuál es la imagen Que tiene El expresidente Samper En su mente? Si me pregunta a mí Yo digo No le creo nada Porque no se le puede Meter un elefante A uno en la casa Y no darse cuenta Pero eso es lo que Produce la mentira Ahora Estos ejemplos Llévelos a su propia vida Daña la tributación Daña la historia De su familia Lo daña a usted Y en sexto lugar ¿Por qué la mentira Es peligrosa? Porque es la mamá De muchos vicios La mentira Solo es Una pequeña parte Pero la mentira Viene con falso Testimonio La mentira Viene con engaño Con hipocresía Hace poco Una persona Se me acercó Y me dice Nombraron al que En el trabajo ¿No? Y se nombraron Al que no queríamos Pero yo me acerqué Con gallardía Y le dije Te felicito Y yo le dije Hipócrita Porque usted No estaba anhelando Eso ¿Qué va a sentir Alegría De que al otro Lo nombren? Mejor quédese callado Haga su proceso Con el Señor Y diga Señor ¿Qué puedo hacer? Me da rabia Y me da envidia Entonces yo le dije Hipócrita Porque eso es como El abrazo de Judas Y el beso de Judas Señor Y lo entregó Entonces somos iguales A veces le caemos Con todo a Judas Y decimos Uy Es que si yo hubiera Estado en ese tiempo Yo no hubiera sido Judas ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que usted No hubiera sido Judas? Gracias a Dios No somos Judas Y que ha tenido Misericordia de nosotros Pero con nuestra actitud Muchas veces Nos parecemos a Judas Hipócritas Exagerados Aprendí Que la exageración Es mentira A mí mi esposa Me hizo ver eso Empezaba yo La he llamado 80 veces Y usted no contesta El celular Mujer que se respete Coge el celular A la cuarta O a la quinta llamada Ella me decía No sea exagerado Pero como no voy a hacer Si usted no me ha contestado Así solamente me ha llamado Cuatro veces No 80 Y eso es exageración Dígale al del lado La exageración Es pecado Eso es mentira Porque usted está ampliando Las cosas Y eso es falso Y nosotros los hombres Tendemos a exagerar Ese es un pecado Muy común en los hombres Ahora la deshonestidad El fingimiento Para los que son deportistas Y que les encanta eso Ay voy a inventarme un penalti Para que gane el partido El equipo Eso es mentira Hace poco vi una escena Estaba viendo el noticiero Dicen un gol insólito Y de verdad que fue insólito Solo el árbitro No lo vio De resto todo el estadio Y los jugadores Vieron la mano Pero el hombre Cuando el árbitro No lo pitó Salió corriendo Y lo celebró Y listo Lo aprobaron Pero vino todo el peso De qué De esa conducta Antideportiva Sobre él Ahora también Han aplaudido A las personas Que un día Hicieron un gol Y no era gol Y luego fueron Y se dejaron hacer un gol ¿Para qué? Para hacer justicia Y de eso se trata Los fraudes La falsificación Las excusas Y la doble vida Frente al líder uno Frente a la iglesia uno Pero por fuera otro Eso es mentira Ahora Finalmente ¿Cómo destruimos la mentira En nuestra vida? ¿Cómo vamos a trabajar? Levante usted su mano Cierre los ojos Porque no falta el que dice Uy yo sabía que usted era mentiroso No le vuelvo a creer nada Entonces cerremos los ojos Y vamos a levantar nuestra mano Los que sabemos Que somos mentirosos Y necesitamos trabajar Los que están Con ese hábito Controladito Tranquilo Los demás Cierran los ojos Cierre los ojos Todo Toda la iglesia Cierra los ojos No necesitamos Solo va a quedar filmado Pero nada más Entonces levante su mano Y diga Mire Señor Reconozco que soy mentiroso Reconozco que mis labios Es más fácil Hablar mentiras Que verdad Tengo un hábito Enquistado en mí En mi corazón Ahora te pido Que me ayudes a destruirlo En el nombre de Jesús ¿Y cómo lo vamos a destruir? Cinco cositas Para trabajar la mentira En este tiempo En primer lugar Hable siempre la verdad ¿Qué significa eso? Que usted va a hablar la verdad Cueste lo que le cueste Implique lo que implique Y eso lo va a llevar A ser una persona prudente A la hora de tomar decisiones Debemos aprender A responder por nuestros actos La verdad Hablar la verdad Es una decisión Del corazón Daniel en medio De Babilonia Decidió Guardarse para Dios La presión estaba Lo presionaban Del palacio del rey Pero él decidió Y hablar la verdad Es una decisión Depende de quién De usted Nadie más El Espíritu Santo Ya le dio poder El Espíritu Santo Nos dio dominio propio Ahora Tome ese poder Del Espíritu Santo Y decida Hablar la verdad ¿Por qué llegó tarde? Porque tuve Un trancón Impresionante De cobijas Que usted Ne se imagina Eso el pie No me quería salir Nunca he estado Enredado en una cobija Les diga la verdad Mire me enredé Y para desenredarme Fue duro Levantarme fue duro ¿Por qué no lees la Biblia? Porque me da pereza Le reconozco Mire eso me cuesta Eso es muy duro Pero reconozcalo ¿Por qué no te congregas En un equipo? Porque no me gusta Porque no le veo sentido No le veo fundamento Diga la verdad Diga la verdad Cueste lo que cueste Si es líder y servidor Hable la verdad Dígame Siento así Estoy allá Está pasando esto Hable la verdad Porque si no Dios lo va a sacar Y cuando Dios lo saca Ahí sí que es más duro Efesios 4.25 dice Por lo tanto Dejando la mentira Hable cada uno A su prójimo Con la verdad Hay que dejar la mentira Hablando la verdad Hay que hablar la verdad Háblela Segundo Si usted quiere vencer Ese hábito Llamado mentira Corrija su mentira Lo más pronto posible Yo lo llamo La patadita Del amor Del Espíritu Santo Cuando usted miente Usted lo sabe Porque usted ya Lo premeditó O porque usted En su corazón Sabe que está diciendo Una falsedad Parcial o total ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da un golpecito Y usted empieza A sentirse como incómodo Si usted siente Esa incomodidad En el corazón Salga corriendo A donde está La persona Con la que usted Habló Y dígale Mira Te pido perdón Porque te acabo De decir una mentira Esa vergüenza Que uno pasa Cuando enfrenta a otro Y le dice Mire que pena Le dije una mentira Lo va a llevar ¿A qué? A corregir ese hábito Pecaminoso Llamado mentira Si usted lo hace La primera vez Le aseguro Que la segunda Lo va a pensar Cuando vaya a decir Porque llegó tarde Usted se va a recordar De lo embarazoso De lo vergonzoso Que fue confesar Una verdad A otra persona Porque no hay nada Que duela más Que se dañe La imagen de nosotros Nos duele Entonces usted puede Aprovechar eso Para ayudarse A dejar la mentira En tercer lugar Desenmascare Amorosamente La mentira En su casa En su trabajo En la iglesia Desenmascare La mentira Y todo eso Que trae El falso testimonio La exageración Pero amorosamente ¿Qué significa eso? Esposa ¿Dónde están las esposas? Esposa Si usted ve Que su esposo Miente No deje La mentira Impune Confróntelo Esposo ¿Dónde están Los esposos? Si usted ve Que su esposa Exagera Confronte La exageración Los papás Levante La mano A los papás No puede dejar La mentira Impune Con sus hijos Si ve Que están Ocultando Información Confróntelo Pero con amor No se trata De humillar A la persona Esto no es Ir detrás De la persona Sino del balón Al que hay que golpear Es al balón Ese es el objetivo De esto El hábito No es para penarla Ni avergonzarla Para acoger al hijo Frente a los demás hermanos ¿Cómo le parece? Aquí está el mentiroso De la casa Ahí está De alo Príncipe de las tinieblas Principito Padrecito No Hijito De toda mentira Porque tendemos A irnos a la exageración Eso es pecado Llámelo aparte Y dígale No está bien hijo Que ocultes esto No está bien Que hagas esto La esposa Le dice con prudencia Al esposo En medio de la noche Mi amor No seas mentiroso Hoy le mentiste Al pastor Hoy le mentiste Al líder Hoy hablaste Esto al jefe El esposo Le dice a la esposa No seas exagerada Pero con amor Un tip Que le quiero dar Si usted tiene Una relación fuerte Con esa persona Confróntelo Háblele Pero si usted No tiene una relación Fuerte Un vínculo Que los una Mejor ore Por esa persona Significa que No va a llegar A usted Donde el jefe Ah sí Mentiroso Yo le dije No Ore por su jefe Porque no hay Un vínculo fuerte De pronto Si es un líder Que usted no tiene Tanta confianza Ore por el líder Ore O confronte Dependiendo del grado De relación Que tiene Del vínculo O ora por esa persona O ora por esa persona O la confronta Cuarto No ande jurando Si usted quiere Vencer La mentira No sea de los que anda Te lo juro Por lo más sagrado Por el Espíritu Santo No Deje al Espíritu Santo Quieto El Espíritu de Dios No tiene nada que ver En esta historia No sea de los que anda Jurando y rejurando ¿Sabe por qué? Porque el que anda Jurando y rejurando Es porque anda mintiendo Porque su sí No es sí Y su no No es no La Biblia dice Que tú sí Sea sí Y que tú no Es no Así que usted ya sabe Cómo identificar A un mentiroso De verdad Se lo juro Se lo juro Por mis hijos Se lo juro Por mi trabajo Se lo juro Por mí mismo Ah usted es mentiroso Porque el que anda Jurando Es mentiroso Aquellas personas Que le preguntan ¿Quieres que te diga La verdad? Porque siempre anda Diciendo Mentiras Son cosas Preguntas ahí Que a veces salen De lo que yo he escuchado De la gente Y digo ¿Quieres que te diga La verdad pastor? No, no Quiero que me digas Una mentira Engáñame Engáñame Por favor Engáñame Hazme feliz Sí Que tú sí Sea sí Y que tú no Sea no Y en quinto lugar Decida A quien Quiera agradar En el reino O en las cosas De Dios Solo hay dos equipos O con Dios O contra Dios Aquí no hay Que yo juego Con el del medio Con el gris No O blanco O negro Entonces Si usted decide Agradar a Dios Dios es verdad Juan 14 6 dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Él es verdad Si usted quiere Agradar a Dios Tiene que hablar ¿Qué? La verdad Sin importar Lo que cueste Yo tengo que hablar La verdad La verdad La verdad Y mire lo que dice Juan 8 44 Está Jesús hablando Y dice Ustedes son de su padre El diablo Cuyos deseos Quieren cumplir Desde el principio Este ha sido Un asesino Y no se mantiene En la verdad Porque no hay Verdad en él ¿En quién no hay Verdad? En el diablo Cuando miente Expresa su propia Naturaleza Porque es un mentiroso Es el padre De la mentira O sea que Los mentirosos ¿De quién son hijos? Dígale el del lado ¿De quién son hijos Los mentirosos? Del diablo Del diablo No yo soy cristiano No señor Usted no es cristiano Usted es hijo del diablo Porque usted es mentiroso El que se empecina En mentir Su papá se llama El diablo Entonces finalmente Decida a quién Quiere agradar Hoy Dios Nos ha querido Confrontar Con la palabra Que sale de nuestra boca Pero esta confrontación No es para condenación No es para decirle Usted se va a ir Al infierno No es para Condonarnos Porque a los que están En Cristo Jesús No hay condenación O sea Dios nos habla Para liberarnos Si usted hoy Ha podido identificar Ese hábito Dios quiere traer Perdón a nuestra vida Dios quiere darnos Una nueva oportunidad Entonces vamos a orar Y vamos a pedirle Perdón a Dios Por dejar que ese Quiste Cancerígeno Peligroso Destructivo De la mentira Este creciendo En nuestro corazón La palabra de Dios Dice que de la abundancia Del corazón Es que habla La boca Padre Y hoy yo te pido Perdón En el nombre De Jesús Por toda palabra Mentirosa Que ha salido De mi boca Reconozco Que muchas veces He mentido Para cubrir Mis faltantes Porque hoy Puedo reconocer Que Tengo baja autoestima O soy acomplejado Reconozco que también He mentido Porque no me gusta Parecer el más malo No me gusta ser considerado La persona que se equivoca Siempre quiero guardar Una imagen Aún Siendo falsa Quiero mantener Una imagen Frente a los demás Te pido perdón Porque he dicho mentiras Por temor al sufrimiento Por temor al castigo A la disciplina Sé que ninguna disciplina En el momento de aplicarla Parece causa de gozo Pero hoy reconozco Que al final Produce un fruto apacido Reconozco Que en mis labios Han florecido Las mentiras Porque he querido Sacar ventaja De ellas Y hoy te pido perdón Por ser una persona Fraudulenta Deshonesta Exagerada Por ser una persona De doble vida Por ser una persona Llena de excusas De engaños Hoy te pido perdón En el nombre de Jesús En la autoridad De Cristo Hoy rompo Toda relación Con estos espíritus De engaño Con estos espíritus De las tinieblas En el nombre de Jesús En la autoridad De Cristo Yo rompo Y destruyo Toda atadura Toda ligadura Que tenía mi alma Con el engaño Con la falsedad Renuncio En el nombre de Cristo Jesús A ser un falsificador A ser un imitador A ser Un mentiroso Un exagerado Un calumniador Deshonesto Un incumplido Una persona De doble vida Yo renuncio En esta mañana En el nombre De Cristo Jesús Y ahora te pido Espíritu de Dios Que me llenes Con la verdad Redargúyeme Y convénceme Para que siempre 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 Hable la verdad Que la verdad Se convierta En un hábito En mí Que sea algo Espontáneo En mí En el nombre De Jesús Ayúdame A desenmascarar Mis propias Mentiras No permitas Que este pecado Se enseñoree De mí Me domine Y me lleve A la muerte Porque los mentirosos No entrarán En el reino De los cielos Y no quiero Perderme La eternidad Contigo Renuncio A ser de los Que anda jurando Hoy declaro Que mi sí Es sí Y que mi no Es no El Espíritu De Dios Está En este lugar El Espíritu De Dios Se mueve En este lugar Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu De Dios Está Está aquí Muévete En mí Muévete En mí Toma Mi mente Mi corazón Llena Mi vida De Tu Amor Muévete En mí Dios Espíritu Muévete En mí Muévete En mí Muévete En mí En mí Toca Mi mente En mi corazón Llena Mi vida De Tu Amor Y de Tu Verdad Muévete En mí Mi Dios Mi Dios Espíritu Muévete En mí Y bautiza Y bautiza nuestra Lengua Señor Solo Tú Puedes darle Dominio A ese Órgano Pequeño Bautízalo Con la Verdad Bautiza Mi corazón Con Tu Verdad Tu Espíritu Es el Espíritu De la Verdad Haz de Mí Una Persona Fidedigna Digna De Confianza Una Persona Leal Verdadera Auténtica Porque Tú Nos Pasarás Por El Fuego Yo No Quiero Ser El Heno La Paja La Jorazca Yo quiero ser El oro Que tal vez Se derrita Pero sigue Siendo oro Yo quiero ser Alguien Que brille Para llevar Tu reino Ayúdame Espíritu De Dios En el Nombre De Jesús